La cantante Chiqui Rivera, hija de la fallecida diva de la banda Jenny Rivera, fue hospitalizada de emergencia, por ello fue cancelada su presentación en Morelia. A través de las cuentas en redes sociales de Jenny Marin Rivera, mejor conocida como Chiquis, se informó que la cantante no pudo asistir a su presentación del 14 de octubre por cuestiones médicas a unas horas de su presentación. A Choices Advertising in Real Invented by The Adles pedimos su comprensión, y los mantendremos al tanto de la situación, se indicó al momento en que señalaban que la cantante estaba bajo tratamiento. Lorenzo Méndez, novio de la joven y ex vocalista de la original banda Limón, compartió una historia a través de su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo del público. Gracias por sus oraciones, ya está recuperándose almohadilla mi tropper, señaló. Lo más leído, la chica del clima prepara Halloween levantando calabazas en ajustados leggings secuestran a la actriz Betty Monroe cuando llegaba a su casa. Así puedes borrar Facebook de tu vida para siempre precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!